Hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por asistir hoy aquí a la celebración de este foro dedicado a la economía y el consumo, una economía más fuerte, organizado por el periódico 20 minutos en colaboración con la COFOE y con la Universidad Bat Oliva CEU, a la que agradezco enormemente que nos haya acogido de esta forma tan calurosa. Este foro de debate y presentación de propuestas está enmarcado en la conferencia sobre el futuro de Europa, COFOE, dedicada a reflexionar sobre qué camino debería seguir Europa para fortalecer su economía o mejorar la protección de los consumidores. Y ese será en parte nuestro cometido hoy aquí. Desde 20 minutos estamos muy honrados de poder haber formado parte de este ciclo de actos a lo largo de cinco eventos en concreto como realizado en toda España, en Madrid, en Zaragoza, en Sevilla, en Valencia y concluimos hoy aquí en este magnífico sitio de diferente temática. Y bueno, con unos invitados de excepción, el horizonte para Europa se presenta realmente complicado, más si cabe si miramos hoy a Ucrania y a las consecuencias derivadas de esta guerra atroz que lleva ya más de un mes de duración y que va a reformular las perspectivas a nivel político, económico y social, sin ninguna duda a corto y medio plazo en Europa. Y a esto hay que sumarle pues una inflación galopante, una crisis energética que más y cabe son variables que condicionarán muchísimo nuestro día a día, ya hoy en el presente y sobre todo en el futuro. Paso a presentar a los invitados de hoy. A mi derecha tengo a Dolors Montserrat, diputada por el Partido Popular. Bienvenida. Dolors es abogada de profesión y licenciada en Derecho a la Universidad de Abad de Oliva, CEU, aquí en esta casa. Ha sido concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Salvador y de Anoya. Desde 2007, miembro del Comité Ejecutivo del PP de Cataluña y diputada por la provincia de Barcelona a las elecciones generales del 2008 y 2011. Y en la décima legislatura ocupó desde diciembre de 2011 la vicepresidencia tercera del Congreso de Diputados y ya en 2016 juró su cargo como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2019 fue elegida como cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, siendo elegida diputada. Como miembro del Parlamento Europeo, Montserrat es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimenticia y presidente de la Comisión de Peticiones. Bienvenida. A continuación, Juan Corona, director de Cátedra Jean Monnet de UFIS de la Universidad Abad de Oliva, CEU. Bienvenido, Juan. Juan Corona Ramón es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático de la Economía Aplicada. Fue el primer rector de la universidad de esta casa, de la que es rector honorario. Desde 2020 dirige la Cátedra Jean Monnet sobre integración fiscal en la Unión Europea y la Cátedra de Estudios Mundiales Antoni de Montserrat, ambas en esta casa, en la Universidad Abad de Oliva, CEU. Experto en política fiscal, forma parte de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español. Desde 2021 integra el grupo de expertos tributarios creado por Fomento del Trebal y en el ámbito profesional ha sido miembro del Tribunal de Cuentas Europeo y actualmente forma parte, entre otros, de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Económicos y de la Asociación Española de Directivos. Y dirige también Red de Catedras de Empresa Familiar. A su derecha, Ileana Isbernisiano, directora de Comunicación de la OCU y consejera del CESE, Consejo Económico y Social Europeo. Bienvenida, Ileana. Es diplomada en Derecho y licenciada en Turismo, ocupa la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales y es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios OCU, a la que pertenece desde el 94. Allí ha desarrollado su trabajo en el Departamento de Asesoría Jurídica y con posterioridad en el Departamento de Comunicación de Relaciones Institucionales, donde dirige la política institucional y comunicación de la organización y ostenta la representación pública de la organización. Bienvenida. Y por último, tengo el gusto de presentar a Francesc Granel, conejeado de mérito del Colegio de Economistas de Cataluña. Bienvenido, Francesc. Es catedral de Economía aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Jurista, economista, profesor universitario y abogado. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras desde 1995 y es además director general honorario de la Comisión Europea tras haber realizado misiones de cooperación al desarrollo en casi un centenar de países y tras haber representado a la Comunidad Europea en decenas de organismos internacionales como por ejemplo Naciones Unidas o el FMI. Entre sus muchos logros y una amplia experiencia profesional ha sido distinguido con la Orden de Mérito Civil de 2007, la Cruz de San Jorge en 2012 y la Gran Cruz de Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 2014. Sinónimo de extenderme mucho más, doy la palabra a Dolores de Montserrat. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al rector por también esta tarde acompañarnos y estar en esta maravillosa Universidad de Aula Magna, donde para mí sinceramente es un honor porque yo estudié la universidad aquí y por tanto volver a mi casa, pues la verdad es que te llena de orgullo y placer y cuando me lo dijeron dije no voy a fallar, voy a ir presencialmente porque así recuerdo mis buenos momentos en esta gran universidad con grandes amigos y grandes profesores. Cuando yo empecé a estudiar y justamente por esto lo quiero relacionar, cuando yo empecé a estudiar España era una de las últimas incorporaciones en la Unión Europea junto con Portugal, Austria, Finlandia y Suecia. Éramos la primera generación podríamos decir de estudiantes que se formarían en la UE con las ventajas que eso supone. Yo misma pues gracias también a esta universidad fui una de las primeras en el año 95 que pude hacer pues Erasmus, el programa Erasmus empezaba mucho antes pero no mucho antes, aún no estaba tan extendido como ahora. Y por tanto de experimentar la libre circulación de personas, de poder trabajar, viajar, vivir dentro también del espacio Schengen y por tanto dentro de estos grandes 27 países de la Unión. Es verdad que en ese momento no éramos 27 pero es verdad que ya éramos muchos Estados miembros dentro de la Unión Europea. Eran los años de bonanza económica, de una integración europea que crecía a un ritmo exponencial, de mucha ilusión pero como en todos los caminos pues siempre hay curvas, hay obstáculos, desvíos, desafiantes pero la gran fortaleza que tiene la Unión Europea es justamente su unidad y lo hemos visto en esta última crisis del COVID y lo estamos viendo de nuevo por desgracia en esta guerra en Europa. Ahora nos encontramos en unos momentos difíciles y me atrevo a decir incluso oscuros de nuestra historia pero que yo soy de las que creo firmemente en esa fortaleza de la Unión Europea y donde nuestras democracias liberales prevalecerán. Pero es verdad que tenemos que estar muy bien preparados. Por tanto los finales de los 90 y principios de los 2000 han quedado atrás y con la nueva década llegó una terrible crisis financiera que hizo trizas los sueños y las aspiraciones de muchos jóvenes en Europa y especialmente en nuestro país, en España. Niveles de paro altísimos, el paro juvenil más alto de la Europa, destrucción de empleo, pérdida también de ahorros y por tanto también pérdida también en esa clase media, ya no solo española sino europea. Pero es verdad que gracias a gobiernos reformistas con ideas claras y gracias a los esfuerzos de toda una sociedad pusimos fin a esa crisis y pusimos otra vez a España dentro de esta integración de la Unión Europea con signos de recuperación donde incluso se nos decía que éramos el milagro europeo. Pero luego vivimos esa crisis económica y de las crisis salen también los populismos y los nacionalismos contrarios a una Europa fuerte y unida y próspera y por tanto era otro gran desafío que tenemos y que teníamos por delante. Intentan constantemente estos movimientos desestabilizar desde dentro, ayudados por terceros países y ahora, ahora lo podemos decir claro y alto, también estos movimientos desestabilizadores que están desde dentro pero vienen desde fuera como pueden ser también movilizados por Putin, un tirano. El ejemplo, lo hemos vivido y se ha visto hace dos semanas en el Parlamento Europeo donde se confirmó que incluso en esta tierra, en esta tierra tan querida por mí porque es mi casa también, no solo la universidad sino en esta tierra, donde hemos visto que un grupúsculo liderado por un fugado de la justicia como Spujamón se han reunido con agentes de Putin y por tanto para desestabilizar esa tierra pero España y Europa porque hay estos movimientos desestabilizadores que utiliza Putin desde dentro para desestabilizar desde dentro. El Parlamento Europeo hace dos semanas aprobamos un informe donde hablábamos de todos estos movimientos desestabilizadores de injerencias que injeren en los procesos electorales, que injeren en la sociedad y donde en este informe pedimos que haya una investigación de todas estas injerencias, de todas, incluso pues la que también hemos sufrido en nuestro país, de todas entre los 27 estados miembros. A veces esos populismos ganan y de ahí tristemente fue el caso Brexit y por tanto me he ido moviendo de una crisis económica, de populismos nacionalismos también utilizados por terceros países de forma de la Unión, pero que esas crisis salieron pues algo tan terrible para la Unión Europea pues como fue el Brexit ¿no? Porque para nuestros enemigos, pero no hay más amenaza que la Unión y la fortaleza de la Unión Europea ¿no? Por eso tenemos que conseguir ¿no? Tener o sea continuar en ese camino de fortaleza el de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque somos un oasis de paz, de prosperidad, de libertad, de convivencia, pero sobre todo hoy más que nunca nos damos cuenta que la libertad, la convivencia, la paz no viene sola, sino que la tenemos que trabajar y defender cada día y por ello es tan importante también esta fortaleza de la Unión Europea. Yo diría que esta fortaleza de la Unión Europea sobre todo para lo que sirve es para defender nuestros principios, nuestros valores, nuestras democracias liberales. El liberalismo frente versus el i-liberalismo ligado con el debate que hoy estamos teniendo también económico. Esta es la gran batalla de este siglo XXI del liberalismo versus el liberalismo ¿no? Al final el liberalismo como a contraposición al populismo, al euroscepticismo, a la tiranía por ejemplo de Putin y como hemos visto ¿no? Que intentan corromper y dividir a sociedades y a regiones enteras ¿no? Por tanto el liberalismo que nos ha permitido desarrollarnos como sociedad y paz ¿no? Y prosperidad es el gran reto que tenemos por delante de defenderlo con uñas y dientes de esa unidad de la Unión Europea, el liberalismo y nuestros principios y valores. Y luego hemos saltado ¿no? Hemos hablado de economía, nacionalismos, populismos, crisis económica, nacionalismos, populismos, Brexit, consecuencia de ello y luego pues tenemos que hablar de esta crisis ¿no? Que ha sido el COVID, una pandemia global donde nos ha dejado una crisis de triple dimensión económica, social y sanitaria, pero otra vez ahí hemos demostrado que Europa es una historia de éxito. Quizás cuando mejor lo demuestra es en los momentos de mayor crisis y lo demostramos con esa firmeza en la unidad pero también en la rapidez en los instrumentos que pusimos encima de la mesa para todos los europeos. Y pongo tres grandes ejemplos. El primero, como fuimos capaces de invertir fondos públicos en la investigación de una vacuna, de sin competencias en salud, porque el tratado de la Unión no tiene competencias en salud, sí que tiene una competencia de salud pública transfronteriza, pero como tal, como salud no. Pero aún cuando el tratado dice eso, tuvimos muy claro que teníamos que invertir en una vacuna, hacer una compra centralizada sin competencias, pero lo hicimos, y una vacunación masiva. Que eso supuso que cuando a mí, en mi edad, me estaban vacunando en San Saturno de Noia, en el mismo momento estaban vacunando en todos los rincones de Europa a las mismas personas que teníamos la misma edad. Eso fue brutal y luego el objetivo conseguido y luego que tantas vacunas hemos inoculado en Europa, tantas vacunas hemos exportado como símbolo y valor de la solidaridad de la Unión Europea a los terceros países, a otros países del mundo, porque teníamos claro que no podríamos salir de esta crisis del COVID si tampoco no ayudábamos a vacunar al resto del mundo. Y luego los fondos europeos, que luego hablaremos largo y tendido, estoy convencidísima. Esos fondos europeos donde es la primera vez a la historia que a lo mejor hubiéramos tardado 20 años en conseguir lo que hemos conseguido con los fondos europeos de mancomunar la deuda, de mancomunar estos fondos europeos y que están apalados por el presupuesto de la Unión Europea. Es la primera vez a la historia, se había hablado muchas y muchas veces, pero no había manera de poderlo conseguir. Es verdad que quizás hacen falta, esperemos que no, porque no queremos crisis y ni sufrir lo que estamos sufriendo ahora mismo en Ucrania, que es sufrirlo en nuestras propias carnes, porque la vida, cada día los ucranianos están luchando no solo por su libertad, sino por nuestra libertad, por nuestros principios y nuestros valores, por nuestro continente y por nuestras democracias liberales. Por tanto, estamos viendo que con los fondos europeos fuimos capaces en un tiempo récord de mancomunar entre todos la deuda y poner encima de la mesa un instrumento brutal para ayudar a sacar a nuestros países a los 27 de una crisis económica, social y sanitaria. Y sobre todo para lo que sirven estos fondos es para modernizar nuestras economías, volverlas al crecimiento económico y sobre todo crear empleo y por tanto también reforzar nuestros sistemas nacionales de salud. Y luego, cuando la historia no te da ni un suspiro, que empiezas a ver un poco de luz al final del túnel de esta crisis tan terrible del COVID, nos llega esta terrible guerra en Europa y donde Europa otra vez ha respondido con esa unidad, unida también juntamente con la OTAN. Por tanto, a veces nos pensábamos que Europa quizás era demasiado tecnócrata y que no estaba en los problemas reales. Pues otra vez hemos demostrado desde esa unidad ayudar al pueblo ucraniano, defender con uñas y dientes nuestros principios, nuestros valores, frenar a un tirano como es Putin con unas sanciones que jamás a la historia de unas sanciones económicas y comerciales que no había precedente de la magnitud de estas sanciones. Y por tanto estamos viendo como cada vez más la Rusia de Putin está arrinconada en el mundo y es cierto que estamos sufriendo toda la dependencia que teníamos energética de Rusia, pero una vez más Europa vuelve a poner sus cimientos y su integración en mejorar en seguridad y defensa, en una autonomía energética y estratégica, porque ya no solo estoy hablando de autonomía energética, sino también, por ejemplo, en salud, al inicio de la COVID, vimos como no teníamos, no fabricábamos mascarillas ni siquiera en todo el continente europeo y donde también la salud es estratégico de seguridad y de protección de la salud de todos los ciudadanos. Por tanto, tuvimos muy claro en ese momento de la crisis COVID y ahora de que tenemos que estar preparados y hemos puesto los instrumentos para prepararnos y prepararnos como sociedad para defender ese liberalismo y estos principios y valores de la Unión Europea, de esas democracias basadas en la libertad y en el Estado de Derecho, así como estar preparados para continuar siendo unas economías fuertes, con unos estados del bienestar fuertes para no dejar a ningún ciudadano en la cureta. Y en eso está Europa. Quizás he querido, para empezar, hacer una radiografía general de lo que hemos vivido en los últimos años y de que Europa es un espacio de construcción constante y de integración constante cada día que transcurre. Pero quizás quiero determinar que vienen momentos complejos, difíciles, oscuros de nuestra historia, pero que nuestras democracias prevalecerán gracias a la unidad y fortaleza de Europa y, sobre todo, gracias también a esos principios y valores que conforman y que fundaron la Unión Europea y donde todos los europeos somos firmes, convencidos y defensores de estos principios y valores de la Unión Europea. Muchas gracias, Dolors. Damos paso a la presentación de las propuestas. Arranca en su turno Juan Corona, de la Catedra Jean Bonnet, Office de la Universidad Batista. Muy bien, muchas gracias. Primero quisiera agradecer la presencia aquí de nuestro rector en esta sesión, por supuesto de todos los profesores y amigos presentes en la sala y, obviamente, también de los alumnos que se han acercado a escuchar esta mesa redonda que, a nivel personal, pues para mí resulta especialmente emotiva porque, empezando por mi izquierda y al margen de que sea alumni de la Universidad Abad Oliva, hace ya muchos años, bueno, muchos no, porque es joven, pero bueno, que tuve la ocasión de entrar en contacto con su familia, en concreto con su madre y luego posteriormente con ella y, bueno, me encanta que esté en estos momentos pues representando a España en el Europarlamento, que tiene mucho que hacer en el futuro. También me hace ilusión estar con Ileana, hubo una época que trabajé bastante con la Ocum, la época que me dedicaba sobre todo a los impuestos indirectos, en especial al IVA, que como es obvio es un impuesto que tiene un impacto directísimo sobre el consumo y, por supuesto, una gran satisfacción tener aquí al que fue catedrático y profesor mío en Organización Económica Internacional, el doctor Francesc Graney, que es responsable que dentro de mi especialidad original tributaria le diera desde el principio una importancia enorme a lo que se estaba haciendo en Europa. En aquella época España no era miembro de la entonces Comunidad Europea, lo fue posteriormente, pero ya me mentalicé de que verdaderamente eso era algo muy relevante y empiezo precisamente empalmando con este punto. La armonización fiscal europea es un tema que ha estado encima de la mesa prácticamente toda la vida. De hecho, cuando España se integró en Europa, pues había ya una obligación legal que era adoptar el impuesto sobre el valor añadido, lo cual nos obligó a suprimir 26 impuestos que existían sobre el tráfico de empresas y crear el impuesto sobre el valor añadido. Ahí bajo la sabia batuta del profesor Fuentes Quintana tuve la ocasión de estar en el equipo de trabajo. Aprendí lo que no estaba escrito sobre el IVA, que es un impuesto que en teoría es muy sencillo, pero en la práctica es enormemente complicado, engaña muchísimo, parece que se puede explicar en dos minutos y así es, pero luego para aplicarlo hacen falta, yo diría, casi años. Y posteriormente tuve la ocasión de trabajar con el mítico profesor italiano Paolo Cecchini en un informe muy importante que armó mucho revuelo en su día, se llamó Los costes de la no Europa. En aquella época empezaba a haber algunas tendencias divergentes, como la que Boris Johnson finalmente llevó a la práctica en el Reino Unido. Había gente que decía, pero bueno, es que construir una Europa unidad es muy costoso. Y la respuesta fue el informe Cecchini, más costoso es no tener Europa y lo estamos viendo en estos momentos. Es mucho mejor tenerla y por supuesto es mucho mejor estar dentro que fuera como los votantes de algún que otro país ex comunitario pues yo creo que ya tienen claro en este momento. Yo me voy a centrar sobre todo en el tema de impuestos, en el tema tributario, porque además desde el punto de vista español actual es especialmente relevante. Alguien se puede preguntar por qué no ha avanzado la armonización fiscal europea después de varias décadas. Todo el mundo tiene claro que es un tema muy importante, mucha gente se ha dedicado a ello. Hemos hecho congresos, mesas redondas, publicaciones, libros. Bueno, pues no se avanza yo creo que básicamente por dos motivos. El primero, porque se entendió mal lo que quería decir armonización. Yo lo pude apreciar en primera persona. Cuando hablábamos de armonización la gente me decía, pero es que no podemos tener los mismos impuestos en Europa. Digo, no, eso no sería armonización, eso sería unificación o igualación. Armonización viene de la palabra armonizar, hacer cosas que sean armónicas. Algo armónico es algo que no sea enormemente chocante, enormemente distinto. Pero no quiere decir igualar. Claro que España no puede tener los mismos impuestos que Alemania. Mejor dicho, no los puede tener mientras la economía española no sea como la alemana. Si algún día España es como Alemania y el Producto Interior Bruto per cápita de España es igual al de Alemania, no habría ningún motivo para que tuviéramos sistemas fiscales diferentes. Por lo tanto, en primer lugar, un error conceptual. Entender mal el término armonización. Por eso yo personalmente he dejado de utilizarlo y últimamente hablo más de integración, que es precisamente el nombre que lleva la cátedra Jean Monnet que tenemos en la universidad. Y en segundo lugar, hubo una causa que en este caso fue por un buen fin, pero que todavía está ahí latente. Y es que todos los alumnos que estén estudiando economía o administración de empresas y hayan hecho alguna asignatura elemental, la política económica fundamentalmente tiene dos grandes ramas, la política fiscal y la política monetaria. Cuando se crea el Banco Central Europeo, los países, los estados, cedemos la política monetaria a Frankfurt. ¿Y qué nos queda? O sea, ¿qué les queda, digamos, a los ejecutivos, a los gobiernos, en términos de política económica? Quedan muchas otras cosas, pues la política sanitaria, etcétera, etcétera. Pero en términos de política económica, ¿qué les queda? La política fiscal. Y en algunos casos se apreció claramente un miedo a que si se cedía ya la política fiscal, pues prácticamente la política económica dejaría de estar en manos de los estados individuales de la Unión. Bueno, lo cierto es que teniendo en cuenta, como llevan algunos, la política económica, esto sería lo mejor que nos podría pasar, claramente, que no estuviera en determinadas manos. Pero, dicho esto, que es lo que explica que no se haya avanzado en el ámbito de la armonización, ahora vienen las buenas noticias. Y las buenas noticias es que sin ningún proceso reglado, muy estricto de armonización, bueno, más allá de la armonización del IVA y de las accisas de los impuestos especiales y alguna pequeña cuestión de armonización en imposición directa, sin este proceso los sistemas tributarios de los países europeos se han ido armonizando, sin que nadie haya obligado a ello, porque es una lógica clarísima de mercado. Tú no puedes tener un impuesto que sea anticompetitivo con respecto a tu vecino. Estás literalmente tirando piedras en tu propio tejado. Los países han ido aproximando poco a poco los impuestos. De manera que hoy en día, si quisiéramos incluso atacar una hipotética unificación que, insisto, solo tendrá sentido cuando económicamente los países europeos estén igualados, pero una integración es perfectamente posible. Existen ya acuerdos avalados por el paso del tiempo y santificados por la práctica fiscal que nos demuestran cuál debe ser el modelo tributario de un país. Eso no quiere decir que los tipos impositivos sean los mismos, pero el modelo sí que tiene que ser evidentemente el mismo. En ese sentido, por lo tanto, los trabajos de cara al futuro, y esta era nuestra propuesta, tienen que partir, en primer lugar, de un análisis del sistema comparado. Antes de hacer cualquier propuesta teórica, hoy en día tenemos que ver qué sistemas tributarios tienen los 28 países miembros. Vamos a ver, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, qué puntos tenemos en común, qué es lo que hacen mayoritariamente estos países, cómo tratan, por ejemplo, a las rentas del trabajo y a las rentas de capital. Vamos a encontrar un cuerpo central bastante aproximado, bastante unificado, y algunos países que se desvían de este tronco central. Bien, en este caso, queda bastante claro que son estos países los que deberían hacer un esfuerzo para alinearse con lo que son las normas básicas del sistema comparado. En segundo lugar, al margen del sistema comparado, existe una doctrina. Uno de los temas más estudiados hoy en día, desde el punto de vista de la economía aplicada, es precisamente los efectos económicos de los impuestos, los efectos económicos de la imposición. Sabemos perfectamente que determinado tipo de diseños tributarios son contraproducentes para la economía de un Estado. Sabemos, por ejemplo, que van en contra de la creación de empleo, que van en contra de la atracción de inversión exterior de capital y otras cuestiones por el estilo. Vamos a identificar también cuáles son estos modelos, es decir, qué es lo que los especialistas recomiendan que se haga y lo que, por supuesto, desaconsejan desde cualquier punto de vista para orientar cuál sería nuestro sistema tributario. Y en tercer lugar, lo que hemos de pedir, sé que no depende sólo de ella, pero en la medida que pueda, Dulós, que vuelva a ponerse este tema en el foco. Es verdad que hemos pasado años muy complejos, los temas laborales, la inmigración, no voy a negarlo, son temas importantísimos. Pero pensemos una cosa, los impuestos están en nuestra vida. Cualquier acto que hagamos, vamos aquí en la Universidad de la Cafetería, pagamos algo, estamos pagando ya impuestos. Estamos trabajando, nos están reteniendo, estamos pagando impuestos constantemente. Dice un chiste popular, obviamente, de los hacendistas, que la recaudación de impuestos es la segunda profesión más antigua que apareció sobre la Tierra. Y yo digo, probablemente la primera, seguramente la primera. Por lo tanto, vamos a intentar que Europa vuelva a trabajar en esta línea. Y desde el punto de vista de nuestro país, es especialmente relevante. Y voy a terminar con esto poniendo un ejemplo que aclara exactamente cómo están las cosas. Sabemos que hace poco ha habido un debate intenso sobre fiscalidad. En realidad, el gobierno creó una comisión de especialistas, algunos son muy buenos especialistas, otros probablemente no, pero bueno, es igual, se creó. Y bueno, se ha emitido un documento impresionante de más de 800 páginas, en las cuales se realiza el análisis del sistema tributario español, como si España fuera una isla situada en el centro del Océano Pacífico, completamente aislada de todo lo demás, cuando estamos en Europa. La referencia a lo que se hace en Europa es absolutamente imprescindible. Y aquí es donde tenemos un ejemplo que yo creo que ilustra a la perfección por donde van mis ideas. Se ha hablado de armonizar impuestos transferidos en España. En particular, patrimonio y sucesiones y naciones, pero sobre todo se ha puesto énfasis en patrimonio. Mi pregunta es, ¿y por qué no miramos qué hacen en Europa para intentar armonizarlo con Europa? Porque sería muy fácil. Hay 28 países en la Unión. 27 no graban el patrimonio. Uno sí. Supongo que no hará falta que diga cuál. En ese uno, algunas comunidades autónomas tampoco lo graban. Y entonces, lo que se está diciendo es que esas comunidades, y por supuesto el resto de Europa, están equivocadas. Y que lo que había que hacer es grabar el patrimonio. En fin, creo que como ejemplo es bastante indicativo. Este impuesto que existía efectivamente cuando yo estudiaba en la práctica totalidad de países del mundo, ha ido desapareciendo. ¿Por qué ha ido desapareciendo? Porque al margen de que es un impuesto injusto desde el punto de vista de la ética tributaria, se ha comprobado con cifras y con datos que sus efectos son negativos para el país que lo establece. Los países nórdicos, conocidos habitualmente y habitual referencia por sus sistemas tributarios muy exigentes, hace mucho que dejaron de grabar el patrimonio. Por cierto, algunos también dejaron de grabar sucesiones y donaciones. Suecia, sin ir más lejos, que es el país al que todo el mundo alude cuando quiere hablar de un país con un sistema impositivo muy importante. Bueno, pues si queremos parecernos a Suecia, lo primero que tenemos que hacer es suprimir estos dos impuestos. Y lo segundo, adaptar renta, sociedades y otros tributos. Es decir, es muy importante que vayamos en una misma línea, en una misma idea. Y tengo que concluir diciendo que en este caso, y ojalá no hubiera empezado la maldita guerra, pero probablemente lo que está pasando estos días sea un ejercicio interesante desde el punto de vista de la integración fiscal europea. No a muchos se hablaba de que era imposible que los países europeos se pusieran de acuerdo en algo y que fueran caminando en la misma dirección. Acabamos de ver, Goulos nos lo ha explicado, que esto no es así, que es posible hacerlo. Bueno, si es posible hacerlo, vamos a intentar hacerlo también en el ámbito de la tributación, que más allá de otras cuestiones, es un elemento esencial porque influye directamente en la creación de empleo, en la inversión y, por supuesto, también en el consumo de los países europeos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de la propuesta de Ileana Isberniciano. Muchas gracias, Álex. Muchas gracias en primer lugar a 20 minutos y al CEU, no puede ser de otra manera, por invitarnos a la organización de consumidores y usuarios y por alojarnos en esta maravillosa sala, aula magna, iglesia, de todo. Que es sala multiusos y es un honor estar aquí y compartir también estrado con los primeros espadas que tenemos aquí. Bueno, voy a intentar ser breve para que nos quede tiempo para el debate, que va a ser muy enriquecedor. Y a mí me gustaría, bueno, pues bajar al terreno del consumo, que es lo que me toca, y decir que nosotros en OCU creemos, desde luego, que una economía fuerte pasa por un consumo sostenible. Tenemos que tener en cuenta que el 56% del PIB europeo lo representa el consumo. Y tenemos también que tener en cuenta otro porcentaje muy importante bajo nuestro punto de vista y que es que el 93% de los consumidores europeos consideran que el cambio climático es un elemento y un problema importantísimo a tener en cuenta. Por tanto, si combinamos estos dos porcentajes, tenemos y creemos en OCU firmemente que para impulsar esa economía fuerte, esa recuperación tiene que pasar por un consumo sostenible y justo esa transición a lo verde, que es uno de los pilares más importantes que tiene la nueva Agenda Europea del Consumidor, esa Agenda Europea del Consumidor que va a operar desde el año 2022 al 2025, tiene cinco pilares. Y uno de ellos es la transición verde. Otro importante es la transición digital, tener en cuenta a todo tipo de consumidores, entre ellos el consumidor vulnerable. Esa famosa frase que se ha venido diciendo mucho en la pandemia de no dejaremos a nadie atrás, pues queremos que sea más que un leitmotiv o una frase muy bonita y que no dejemos a nadie realmente atrás, a ese consumidor vulnerable. Luego tiene otros dos puntos importantes como es el enforcement, que es la aplicación y ejecución de las normas comunitarias y la cooperación, sobre todo con China, para que el marco digital sea realmente garantista para el consumidor. Pero me detenía en el pilar de la transición a lo verde porque entendemos, insisto, que esa economía fuerte tiene que poner el centro al consumidor como lo pone la Agenda Europea del Consumo. Dentro de esa transición justa a lo verde, a la transición sostenible, creemos que es importantísimo mejorar la información, una narrativa innovadora que diga al consumidor cuánto impacto tienen sus actos de consumo, tanto sus compras o contratación de servicios y que realmente sepa que si compra un producto o compra otro producto o se contrata un servicio o deja de contratarlo, tiene un impacto. Un impacto no solo en famosos carbono, sino también un impacto en la economía local. Creemos que hay que apoyar, por supuesto, el consumo local, los productores españoles, la economía española al kilómetro cero y no solo porque tiene menos impacto, sino porque además necesita nuestra ayuda para esa recuperación económica. Otro elemento importante para esa economía fuerte es, sin duda, desarrollar estrategias para incentivar ese consumo sostenible con la política fiscal, por ejemplo. El consumidor va a recibir de mucha mejor manera cuando hay una fiscalidad menor a productos más sanos o productos más sostenibles o productos de kilómetro cero que cuando castiga elevando esa fiscalidad. Creemos que funcionamos mucho mejor con estímulos positivos que con estímulos negativos y, por tanto, creemos que las políticas económicas tienen que tener en cuenta esto y, a veces, lamentablemente, en España no se ha tenido en cuenta. Se castiga, se castiga y, bueno, pues eso nos parece muy poco adecuado. Y un tercer elemento dentro de esta transición a lo verde que comentábamos es que entendemos que hay que desarrollar planes públicos de promoción de una economía que trabaje para el planeta pero para los ciudadanos y que esa sostenibilidad sea sinónimo de bienestar. Por ejemplo, si a un consumidor le dicen que tiene que bajar la calefacción un grado o dos grados pues eso no es bienestar. O si a un consumidor o un ciudadano le dicen que tiene que coger tres transportes públicos porque tiene que dejar su coche porque su coche emite mucho carbono eso no es sinónimo de bienestar. Lo que tienen que hacer las políticas y es lo que pedimos es que tenga un transporte público que pase cada cinco minutos y que ese ciudadano resida donde resida y sea cual sea su poder adquisitivo puede ir cómodamente a su trabajo porque si no la transición a lo verde será una falacia será solamente para unas rentas que puedan permitírselo y desde luego no estaremos promoviendo los valores de Europa que es la democracia y la igualdad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos en primer lugar quería agradecer a 20 minutos que colabore con la conferencia para el futuro de Europa un tema muy olvidado entre nosotros por desgracia porque claro es que el futuro de Europa es nuestro futuro nuestro único futuro y hoy hay días que viendo cómo va la gestión de la cosa pública en España o en fin o en las comunidades autónomas o en algunas ciudades pues hombre uno se pregunta si no estaríamos mejor gobernados desde Bruselas que no gobernados desde estas entidades que nos gobiernan a nosotros en nuestra realidad cotidiana. Bueno yo tengo en fin una larga historia una larga historia de en fin europea en fin yo hice un stash en la comunidad europea en 1970 o sea la mayoría de personal que hay en esta sala no habían ni nacido y entonces entré a trabajar en la comisión luego muchos años más tarde porque claro en 1970 no éramos miembros de la unión y bueno la unión no existía entonces era simplemente la comunidad europea pero bueno y empecé a trabajar pues cuando era el presidente de la comisión Jacques Delors que era un momento de euforia europeísta y de euforia hacia la integración europea más importante en fin con Delors bueno pusimos las bases de de tener una moneda europea ¿no? el euro y sobre todo había un entusiasmo colectivo sobre esta Europa que Monet había dicho que se iría haciendo por etapas pero que las etapas pues avanzaban relativamente poco porque hasta el 92 que creamos el mercado único ¿no? este mercado único del informe que Chiquini que que ahora nos comentaba bueno pues fin teníamos allí una situación un poco de ver qué pasaba ¿no? bueno entonces la realidad la realidad que yo creo que esto es el mensaje más importante que podemos aportar a la conferencia para el futuro de Europa es que yo creo que tendríamos que volver a esta etapa volver a una etapa en donde haya una institución central europea potente que desmonte ya pues los nacionalismos que todavía existen en Europa esto lo vemos ¿no? porque claro evidentemente las grandes decisiones europeas las tiene que tomar entre el ejecutivo europeo o sea la comisión europea y el parlamento europeo porque si no no vamos a ninguna parte lo estamos viendo ahora en la OTAN claro que la OTAN no es lo mismo que la la unión europea ¿no? pero tiene sus ciertas similitudes entre otras cosas porque claro de los 27 estados miembros de la unión salvo dos o tres que son neutralistas ¿no? Irlanda Suecia Finlandia Austria el resto somos formamos parte también de la OTAN pero ¿qué ocurre? que como no presentamos un frente común este frente del ORS que yo digo pues resulta que estamos al albur de lo que nos digan desde Washington ¿no? y claro desde Washington entre los lobbies los hackers que en fin que nos mandan etcétera pues no sabemos al final Europa lo que piensa de la guerra de Ucrania ni sabemos de otras muchas cosas ¿no? bueno entonces quiero decir que Europa necesita avanzar y nosotros lo decimos desde el colegio de economistas en esta propuesta claro tenemos que profundizar las políticas económicas y monetarias esto es evidente ¿no? pero tenemos que también en fin conseguir que este mecanismo de financiación común que hemos creado últimamente para luchar contra la COVID bueno pues esto sea algo estable y algo que no nos llame la atención porque claro ahora nos estamos encantados porque ha habido una emisión de unos semieurobonos europeos bueno que lleva a cabo la Comisión Europea pero bueno esto lo lleva la Comisión Europea porque seguramente seguramente si no llega a haber una posición fuerte del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea estos eurobonos no se habrían hecho nunca ¿no? entonces ¿qué ocurre? pues que bueno que tenemos que hacer avanzar los mecanismos de financiación común y tenemos que hacer avanzar todas aquellas políticas económicas y políticas políticas ¿verdad? que nos dan peso o que nos den peso en la esfera internacional económica comercial etcétera etcétera porque si no Europa deja de ser relevante en las relaciones internacionales bueno hasta ahora pensemos que éramos importantes éramos el veintipico por ciento de la sociedad mundial a principios del siglo XX pero es que ahora somos el 6 o el 7 por ciento quiero decir que para ser relevantes necesitamos estar muy unidos y para estar muy unidos necesitamos un gobierno conjunto y un gobierno conjunto es una Comisión Europea fuerte que no ocurra que cuando va la Presidenta de la Comisión a Estambul o Ankara perdón con el Presidente del Consejo pues bueno resulta que la ponen allí en un rincón esto no puede ser tenemos que tener un gobierno europeo supranacional fuerte que permita que las cosas avancen junto a un Banco Central Europeo fuerte bueno supongo que vosotros lleváis en el bolsillo todos unos billetes de euro y que bueno allí veis que firma Draghi bueno ahora ya firma Lagarde lo cual nos da a entender que hay una autoridad única que es la que vela por esta moneda que todos usamos un parlamento que es el control democrático en Europa naturalmente como lo decía Dulos pues hombre luchamos por la democracia por el estado del bienestar y por una serie de valores que no están presentes en la agenda ni de Xi Jinping ni de Putin ni de Biden o sea que tenemos una serie de valores europeos que tenemos que defender y quien lo tiene que defender esto bueno lo tiene que defender un ejecutivo europeo fuerte con un banco europeo fuerte y con un parlamento europeo fuerte y no hay alternativa a todo esto entonces yo creo que bueno nuestras propuestas como colegio de economistas evidentemente hablan de llegar a la unión monetaria o sea a culminar la unión monetaria hablamos también de en fin de establecer mecanismos de un tesoro común quiero decir que el inicio de este tesoro común si queremos ha sido esta emisión primera de bonos por parte de la comisión bueno respaldados por el presupuesto comunitario hoy y con los largos plazos de amortización pero tenemos también que pensar en esto pensar en un gobierno europeo capaz de hacer frente a estas tres potencias o semipotencias China Rusia y Estados Unidos que si no nos van a mandar y nos van a condenar a la irrelevancia porque claro aquí ya tenemos que antes pues la cooperación al desarrollo europea era importante pero es que ahora resulta que China entre la ruta de la seda y sus diferentes alternativas y mecanismos en Latinoamérica en África etcétera pues te dan ayuda sin respetar la condicionalidad democrática algo que para Europa debería ser inadmisible pero claro ante la realidad de lo que otros hacen pues no sabemos qué decir no tenemos un ejército propio y no tenemos la capacidad de tener un criterio único para muchas cosas Francia se acaba de retirar del Malí y Malí claro es una zona enormemente conflictiva y bueno y esto es un ejemplo pero hay muchos otros entonces quiero decir que necesitamos una unidad basada en un gobierno único en un banco único y en un parlamento único y esto efectivamente es lo que pretendía la Constitución Europea y que se fue al traste se fue al traste por una serie de acontecimientos que ahora no vamos a relatar pero bueno España hizo una campaña a favor y en el año en fin cuando se pone en marcha aquello yo me acuerdo los esfuerzos que hicimos para que España fuera el primer país en ratificar la Constitución Europea pero todo aquello se fue al traste y luego con las discusiones para el Brexit y las locuras de Johnson pues bueno las cosas han ido como han ido pero yo creo que ahora estamos en una posición en la cual tenemos una de estas crisis que como decía Dolores nos ayudan a crecer o sea y lo importante sería que con esta conferencia para el futuro de Europa bueno fuéramos un poco más allá y creciéramos un poco más como área europea integrada muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los tres por la presentación de estas propuestas en este caso vamos a abrir el turno de debate yo he recopilado una serie de términos en los que hemos coincidido mucho casi todos los ponentes en este caso unidad integración sostenibilidad entusiasmo colectivo autonomía gobierno único es quizá este momento puntual en el que vimos la única puerta que puede quedar a corto plazo esa adversidad que nos ha tocado vivir con el COVID con el Brexit o con la guerra puede ser ese incentivo para aprovechar estas bases para ir avanzando en este caso si totalmente o sea la Unión Europea es la solución es la solución aquellos que esos euroscepticismos o esos movimientos populistas nacionalismos que lo que quieren es dividirlas se equivocan o sea justamente la Unión Europea Europa es la solución y cuando lo hemos demostrado justamente ahora mismo con esta crisis esta guerra en Europa y con el COVID tenemos grandes oportunidades que las tenemos que aprovechar y nos debemos preparar y por ejemplo lo que decía Iliana a mí me gusta siempre explicar Europa justo antes del COVID y de esta guerra tenía unos objetivos muy claros y que los continúa teniendo donde queremos liderar en el mundo y no solo liderar dentro de Europa sino en el mundo la lucha contra el cambio climático para nosotros es clave proteger nuestro entorno para nuestra salud para nuestra forma de vida y sobre todo para nuestra economía y por supuesto todo ello está directamente relacionado con la forma en la que consumimos y por tanto debemos apostar por la digitalización tenemos que reducir la brecha en el liderazgo de la digitalización que la tienen sobre todo Estados Unidos y Rusia nosotros ahí tenemos que reducir esa brecha y acercarnos a ese liderazgo que tienen este campo de la digitalización Estados Unidos y Rusia tenemos que hacer ese consumo inteligente más sostenible y yo siempre digo Europa no tiene recursos naturales y ahora lo estamos viendo con esta crisis con esta guerra en Ucrania y por tanto nosotros venimos de una economía de mercado que era producíamos consumíamos y tirábamos a consumir producir producir perdón producir consumir y reciclar por tanto Europa lo que antes era un desperdicio se convierte en un gran recurso que es el reciclaje la economía circular tenemos podemos ser una gran potencia en el mundo en esa economía circular por falta de recursos y esos recursos que vienen del circular convertirse en uno de los grandes recursos de nuestra economía y voy a poner un ejemplo cuando un coche en Europa pues pierde su vida lo que hacemos es coger porque pierde su vida porque contamina cogemos y lo mejor lo vendemos a otros continentes cuando aquí contaminaba y hemos dicho que ese coche está contaminando a otros continentes y entonces también contamina entonces ¿por qué no aprovechar este vehículo convertirlo en materia prima otra vez para ponerlo en circulación pues en la industria eléctrica intensiva tan importante como es el acero cemento y tan importante para la industria europea por tanto es muy importante todo lo que estamos haciendo en economía circular sostenible donde ahí también vamos a crear muchísimos empleos de calidad de larga duración con mucha innovación que esto otros países competidores nuestros no lo pueden ofrecer también como nosotros por tanto yo creo que hablando de circular y también quiero poner otro ejemplo tenemos que alargar la vida útil de los productos tenemos que luchar contra la obsolescencia programada tenemos mucho trabajo por hacer pero también y lo quiero decir también para todos los consumidores porque todos somos consumidores o sea los ciudadanos no es sólo una cuestión de querer consumir de forma sostenible sino se lo tienen que poder permitir por tanto no podemos exigir sólo sacrificios incomodidades y encima como están los precios altos a los consumidores hay que ofrecer buenas alternativas asequibles hay que bonificar hay que financiar esta transición ecológica no podemos cargar esos esfuerzos en la economía y en el consumidor porque el consumidor claro que quiere poder consumir de esa forma inteligente digital y sostenible pero lo tenemos que poner fácil o es que le vamos a decir que le vamos a cargar en la factura entonces no tendrá éxito por tanto es muy importante ir hacia este camino pero tenemos que hacerlo todos juntos y por ejemplo ponemos también otro ejemplo que ahora lo estamos sufriendo el garantizar el suministro de productos tan importante lo importante que ha sido la PAC la política agraria común en Europa donde todo el mundo en los últimos años antes del COVID en el Parlamento ya se oía muchos movimientos muchos grupos políticos bueno la PAC quizás ya no es tan necesaria la PAC la PAC la PAC más necesaria que nunca que ha ayudado a hacer la PAC pues justamente a modernizar nuestro campo no solo el español sino el de los 27 Estados miembros pero por supuesto el español ya que nosotros somos la huerta de Europa pero sobre todo el 50% de los productos que se consumen en Europa salen de nuestro país por tanto la PAC que nos ha ayudado a modernizar la agricultura también la economía de la agricultura donde la PAC ha demostrado que en el COVID no ha habido ni un solo día de desabastecimiento donde todos los españoles y el resto de europeos tuvieron productos en sus supermercados en un momento que podíamos haber sufrido y ahora pasa exactamente lo mismo hemos visto en una huelga de transportes como ha habido desabastecimiento por tanto también mirar hacia esa economía velando también por el consumidor que lo somos todos tenemos que garantizar el suministro de productos proteger a los productores a nuestra industria pero también a las cadenas de suministro y transportistas y por tanto ahí les teníamos que haber ayudado desde el minuto uno a bajar los impuestos del combustible no esperar a que se 10, 12, 15 días ya que todos los ciudadanos lo sufriéramos por tanto necesitamos esa economía con visión y yo aquí ya sí que me atrevería y ya me iría ya un poco saliendo un poco del consumidor e irme un poco a la parte económica la crisis del 2011 sobre todo supuso una crisis financiera que se convirtió en una crisis de deuda soberana y económica y puso de manifiesto justamente los fallos en la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea estuvo a punto de llevarse por delante el euro esta es la realidad pero que hicimos nos preparamos lo mismo que tenemos que hacer ahora todo ello pues hicimos las medidas adoptadas para arreglar las deficiencias del diseño de la Unión Económica y Monetaria gracias a la política de control presupuestario pacto de estabilidad reformas emprendidas por los estados miembros también porque fueron en ese momento muy reformistas todos los gobiernos de los estados miembros y por tanto ahora que tenemos que hacer pues es verdad que está suspendido el pacto de estabilidad por el COVID pero sí que es verdad que tenemos que volver a unas cuentas públicas ordenadas España tiene el déficit el más alto de la Unión Europea el déficit estructural más alto de la Unión Europea lo tiene España y por tanto tenemos que volver pues a ese pacto de estabilidad de cuentas públicas ordenadas porque eso nos podrá garantizar estar preparados para futuras crisis económicas y a la actual mucha gente dice bueno es que claro Alemania el otro día Alemania da un bono de 300 euros por contribuyente y dices bueno es que tiene unas finanzas públicas saneadas es que no tiene el déficit estructural disparado es que no tiene la deuda a un 120% por tanto en el momento de épocas de bonanzas económicas es cuando más los gobiernos tienen que preparar las finanzas públicas para que estén preparadas en momentos de shocks como estamos sufriendo ahora que son dos shocks continuos COVID y ahora la guerra de Ucrania si tuviéramos más finanzas públicas saneadas te permite estar mejor preparado ser más competitivo a la hora de afrontar una crisis y por supuesto tener capacidad de hacer lo que hacen nuestros países vecinos lo decía muy bien el catedrático cuando decía bueno el impuesto de patrimonio de 27 estados miembros solo uno lo tiene pues esto es lo mismo cuando hace 15 días vimos esas inflaciones tan disparadas que no vienen solo por el hecho de la guerra ucrania ya lo teníamos previamente estábamos avisados en septiembre octubre noviembre los consumidores los ciudadanos nos lo estaban diciendo están subiendo exponencialmente los recibos de la luz del combustible del gas no podemos llegar a final de mes no fuimos capaces el gobierno fue capaz de poner medidas que nuestros países vecinos se hacían y los países vecinos no han esperado que Europa les diga sino que los países vecinos como tienen cuentas ordenadas cuentas públicas ordenadas tienen sus finanzas más bien preparadas para cualquier crisis económica y poder ayudar a los sectores industriales económicos y sobre todo a las familias por tanto yo no ahí sí que hago un llamamiento ese gran pacto de estabilidad cuentas públicas ordenadas bajar los impuestos ahora más que nunca y sobre todo por supuesto ir continuar construyendo la Unión Europea donde ahí tenemos que ir hacia esa unión de mercados de capitales fortalecer nuestra unión bancaria pues para cada día integrarnos más ir hacia esa me ha encantado a esa armonización fiscal que no significa que todo el mundo lo tengamos que aplicar igual pero al final ahora hoy podemos decir que todos los Estados miembros más o menos han tomado las mismas medidas ante la crisis unos más tarde nosotros y otros cuando tocaba pero al final si miras todo el mundo más o menos ha normalizado las mismas iniciativas y mismas medidas por tanto toda la razón con nuestro catedrático Corona en cuanto a lo que estaba explicando de ir hacia esa armonización y yo creo que estamos preparados para hacerlo para alusiones Juan yo creo que de todo lo que ha dicho Dulos como es lógicamente en estos encuentros pues ahí el tiempo limitado siempre se deja uno cosas en la primera intervención entonces ahora me gustaría poner énfasis en dos cosas que ha comentado ella una de las primeras mucho más importante de lo que parece de hecho para España crucial la estabilidad en las cuentas públicas vamos a ver puede parecer absurdo lo que voy a decir porque no se está aplicando ahora pero la idea esta de que siempre tenemos que generar un déficit público es una idea absolutamente descabellada en épocas de bonanza lo que hay que generar es superávit públicos para permitir compensarlos con los déficits cuando toque si en épocas de bonanza ya tenemos déficits importantes imaginemos lo que ocurre en situaciones como esta y el déficit al final solo existe una manera de financiarlo que se llama deuda deuda pública y la deuda pública va creciendo y hace no demasiado tiempo yo era una persona feliz pero cuando iba por encuentros por Europa y me preguntaban por la deuda pública decía bueno España fantástico 35% de deuda pública viva sobre el PIB hemos superado el 100% esto que quiere decir y no me gusta de verdad ser alarmista multiplicamos por 3 literalmente nuestra deuda pública para salir de la llamada crisis inmobiliaria bueno y se pudo hacer porque teníamos un nivel de deuda muy bajo ¿qué pasaría si ahora tuviéramos que multiplicar por 3 nuestra deuda? ya se lo digo nos iríamos al 300% de deuda sobre el PIB eso no tiene vuelta atrás mejor dicho solo tiene vuelta atrás si aceptáramos un desmantelamiento total del estado del bienestar sería la única manera o sea no tenemos margen ahora tuvimos margen porque durante un tiempo las cosas se hicieron bien se usaban probablemente los más jóvenes no lo sabrán se usaban parte de los superávits públicos para comprar y amortizar deuda pública viva esto fue criticadísimo bueno esto es lo que nos permitió llegar en buen estado a esa crisis ahora no tenemos margen el margen es sencillamente nulo cualquier cosa seria que nos pase estamos de verdad insisto no es alarmismo totalmente perdidos y la segunda cosa que quería poner encima de la mesa como ha dicho Dulos es el tema de de la unidad vamos a ver nos hemos de creer y lo digo porque hay gente que luego en ninguna instancia no se lo cree que somos europeos somos españoles también de acuerdo si catalanes españoles pero somos europeos también lo digo porque hay gente que no se lo cree y mientras no nos lo creamos tenemos un problema muy serio que es muy lamentable porque otro dato que puede parecer sorprendente pero es cierto es que incluso hoy hoy por hoy si los países de la unión fuéramos un estado que se llamara Estados Unidos de Europa para hacer la comparación con el americano seguiríamos siendo la primera potencia económica del mundo y la que tendría más reservas de divisas del mundo esto sigue siendo un dato real a pesar de China a pesar de Estados Unidos Rusia ya obviamente ni hablo de ella porque Rusia tiene un PIB absoluto que está ligeramente por encima del de España cuando Rusia es el país más grande del mundo y nos multiplica el número de habitantes por 3 o por 4 y su PIB es meramente un 3% superior al español imagínense cuál es el PIB per cápita de un ruso promedio esta concepción de Rusia como gran potencia la acepto si ponemos detrás la palabra militar si quitamos la palabra militar más bien es un país que estaría en situación más bien próxima al tercer mundo entonces tenemos que hacer este esfuerzo por la unidad que no quiere decir renunciar ni a nuestra cultura ni a nuestra lengua ni a nadie lo pretende pero en los temas importantes donde nos jugamos el futuro como lo ha comentado en temas económicos en temas en los temas del comercio por ejemplo hemos de ser europeos y tenemos que operar como europeos esto es cierto que es fácil de decir y más difícil de hacer la constitución europea nos llegó a emocionar mucho a todos pero como ha dicho el profesor Graney pues al final cayó víctima de otros intereses y con esto a cabo también decir que al final el tiempo da y quita razones y en estos momentos creo que algunos institutos de opinión señalan que un porcentaje de algo así como dos tercios de los británicos tienen claro que su situación actual que por cierto no es nada bollante se debe básicamente haber salido de la unión europea estábamos hablando en el inicio también mencionó el tema de Putin la desinformación ese problema o ese error recurrente que hay con el mensaje hablaba Ileana en su propuesta también acerca de ese mensaje el cambiar el formato intentar llegar más en el sentido del consumo sostenible es un problema de información dirigida al ciudadano en este caso hasta ahora a lo mejor hemos cargado un poco la presión en las instituciones que no eran capaces de orquestar ¿qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en este momento? A ver la responsabilidad del consumidor los ciudadanos es total también es como cuando tuvimos la crisis inmobiliaria que le acaba de mencionar el catedrático Juan Corona decíamos los bancos nos obligaban a hipotecarnos y nos decían venga cógete la hipoteca y ya te pagas la boda el viaje no sé si os acordáis y decíamos es que el banco me ha engañado y el banco de España que es el regulador no ha regulado y por tanto me tienen que devolver o me tienen que condonar la deuda el consumidor también tenía gran parte porque no había hecho sus cuentas y por tanto no sabía lo que podía embarcarse o no entonces tenemos todo responsabilidad pero a mí también por salirme un poco del buenismo y de ir todos en la misma línea de que Europa es siempre rema en favor de nosotros nosotros tenemos una pega si me permite sales desde el punto de vista del consumo y es que Europa nos ha dejado un poquito de lado unido a lo que decía Dolors con el tema energético la guerra de Ucrania vale para todo es como el COVID hace dos años justifica todo el COVID justifica que no te atienda la administración pública la frase de manida de por tema COVID no atendemos en los ambulatorios hombre entonces ahora por tema Ucrania la inflación está disparada no 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 lo ha dicho Dolors muy bien nosotros venimos monitorizando precios y desde agosto hemos visto una subida importante de productos básicos que conforman la cesta de la compra que todas las familias tienen que comprar huevos pollo pastas y en el tema energético nos comentaba la distribución por ejemplo que estaban intentando contener precios pero que ya ha llegado un momento que no podían aguantar más que tenían que trasladar esos costes de energía al consumidor y nosotros España el gobierno Teresa Rivera los consumidores el consejo de consumidores usuarios que lo forman siete organizaciones representativas en España pedíamos a la comisión que el sistema marginalista para una etapa tan problemática que es lo normal teníamos que buscar una solución y que se remunerase a cada energía dependiendo de lo que costaba es decir no es lo mismo la energía nuclear que la verde que la de saltos de la hidroeléctrica que otro tipo de energía y ahí en una reunión con la comisaria Simpson pues nos falló nos dijo Europa ya está harmonizada la política tiene un tool de herramientas y fenomenal para todos pues ahí Europa nos falló entonces ahí eso que necesitábamos en ese momento no solo para los consumidores para los productores para los autónomos para las pequeñas empresas eso es un cúmulo hemos llegado ahora al conflicto de Ucrania que vale como excusa para todo con una situación como decía Juan Corona muy complicada entonces en ese relato que decías tú de la comunicación de tener comunicación realmente efectiva pues ahora es muy importante que esos mensajes que se dan de Europa sean de acuerdo a la realidad las empresas los transportistas los consumidores ya no nos podemos en esta etapa que estamos ahora de la actual situación económica no nos pueden dar mensajes vacíos mensajes vacuos hacen falta de verdad medidas como se han tomado por los ejemplos que han comentado mis compañeros de Estrado medidas eficaces medidas con talante y medidas con talento para salir todos unidos una vez más como una Europa unida y demostrar que merece la pena ser europeo muchas gracias la francesa es del entusiasmo colectivo no sé si tiene algo de relación en el momento en el que deberíamos estar subiendo a esta ola yo voy a romper una lanza en favor de Rusia ahora porque yo creo que Rusia es Europa y el hecho de que esté en manos de Putin ahora nos ha desorientado completamente pero yo creo que el futuro de Europa se basa además en intentar democratizar a Rusia bueno tenemos una historia en común solo hace falta ir a pasearse por San Petersburgo para ver que aquello era Europa y era una Europa avanzada y yo creo que la Europa occidental nuestra no puede seguir pensando que Estados Unidos y China pues nos van a cambiar la vida si alguien nos tiene que cambiar un poco la vida será pues el cereal de Ucrania y el y el petróleo y el gas ruso etcétera etcétera entonces quiero decir que bueno que es muy importante tener una visión geopolítica una visión realista de lo que es de acuerdo que ahora en fin el señor Putin nos ha creado una situación lamentable antidemocrática para nosotros que somos evidentemente el país que más cree bueno el país el subcontinente europeo porque recordemos que Europa es un subcontinente de la masa hacia Europa o sea que no nos hagamos demasiadas elucubraciones teóricas sobre eso bueno si miramos la bola del mundo nos damos cuenta que nosotros somos pues esto una península de Asia desde Kamchatka cuando estudiábamos aquello Kamchatka Corea Indochina Indostán Arabia y Anatolia y Anatolia ahora que quiere entrar Turquía bueno o que Erdogan intenta hacerse el longuis en todo y aproximarse tanto a un lado como a otro que es un poco complicado esto pero bueno quiero decir que Europa iría mucho mejor si consiguiéramos trabajar para integrar a una Rusia democrática en nuestros afanes ¿no? y todo lo que sea generar antagonismo y pensar que es mejor armar a Ucrania yo creo que es una tontería lo que tenemos que conseguir es que haya paz en Ucrania y que a partir de entonces bueno podamos trabajar conjuntamente para intentar democratizar la URSS intentar que nuestros estados de bienestar europeos no caigan como consecuencia de un antagonismo que nosotros deberíamos rechazar porque bueno yo no sé si si Estados Unidos le interesa que haya una guerra nuclear pero seguro que a nosotros no nos interesa en absoluto porque claro si el día que reventó la central de Chernóbil pues bueno llegó esto a Polonia y llegó a no sé cuántos sitios y según qué días el viento llegaba hasta Alemania oriental pues claro yo no quiero pensar lo que podría pasar si nosotros seguimos con este antagonismo con esto ¿qué quiero decir? quiero decir que Europa todavía tenemos una cierta posición pues interesante no digo si es muy buena o muy mala ya se han visto las debilidades que tenemos la debilidad energética derivada de en fin de algunas políticas equivocadas de la señora Merkel que aparte de otras cosas pues también ha cometido equivocaciones y debemos ser conscientes de que una parte de estas debilidades de Europa Occidental la podríamos solucionar bueno pues si nos diéramos cuenta que lo que tenemos que hacer es conseguir que Rusia juegue con nosotros y jugar con nosotros significa bueno significa entre otras cosas incorporar a 150 millones de consumidores rusos dentro del estado de bienestar que nosotros tenemos y nosotros practicamos y nosotros financiamos bueno y que con ellos de acuerdo que ellos tienen 14.000 dólares per cápita y nosotros tenemos 40 y pico digo en España porque claro no digamos Luxemburgo que tiene casi 80.000 o 90.000 euros per cápita pero bueno yo creo que esto es el gran mensaje económico social político de consumo sostenible de todas las áreas que nosotros deberíamos tratar de impulsar y desgraciadamente es algo que no vemos nos dejamos arrastrar mucho desde Washington por Washington que realmente no tienen nuestros problemas porque ellos tienen su fracking y su petróleo y tienen cereales para dar y vender ¿no? y tienen claro y nosotros carecemos de esto y no podemos depender de que los americanos nos den limosna por decirlo de una forma clara y lamentable ¿no? sino que tenemos que bueno practicar una política consistente con nuestros intereses esto ya se sabe históricamente ha creado que los países no tienen principios en intereses esto es lo que decían los ingleses a final del siglo XIX ¿no? lo que decía de Israel y etcétera ¿no? pero la realidad es esta nosotros nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado hombre y esto yo creo que no es bueno para este futuro de Europa que todos nosotros aquí como se ha visto estamos deseando y como la conferencia sobre el futuro de Europa padecía ¿no? muchas gracias voy a pedir a Juan y a Dolors que hagan un pequeño una breve conclusión y ya vamos cerrando que se nos acaba el tiempo Juan gracias mira más que breve conclusión por supuesto suscribo 100% las palabras que yo creo que ha quedado clarísimo hemos hablado de cuatro visiones diferentes de Europa pero con una misma finalidad esto es evidente pero yo estaba pensando ahora estamos aquí estamos en aula sacra aula magna de una universidad y ese es otro tema que hay que poner encima de la mesa también en cuestiones de formación de educación y en particular de investigación estaría muy bien que hubiera un grado de unión que hoy por hoy pues más allá de los programas de intercambio de alumnos básicamente de los de ambos que están muy bien y han hecho muchísimo muchos grandes profesionales y políticos europeos hoy en día y europeístas convencidos lo han sido porque han hecho Erasmus pero no nos podemos quedar en los Erasmus somos una potencia científica y académica lo somos si sumamos agregadamente todo lo que hacen todos los países de la Unión pero podíamos hacer mucho más esto no es una mera suma es un factor multiplicativo si hubiera una política también científica y de educación común en la Unión Europea si no es así ¿qué está pasando? pues que algunos de nuestros mejores profesionales acaban siendo tentados por otros países y uno de ellos muy en concreto está situado al otro lado del Atlántico que se llama Estados Unidos y acaban yendo a trabajar y a dar lo mejor de sí mismos verdaderamente a estos países es un talento que es europeo y debería quedarse al menos mayoritariamente en Europa me ha encantado que digas lo del talento la retención del talento en Europa yo soy como miembro del Parlamento formo parte del grupo de Davos que Davos salud Davos salud y en nombre del Parlamento Europeo y en Davos hay miembros de todos los países del mundo y sobre todo quien lidera el grupo de Davos salud es un americano Michael y un día me decía tal cual un día me decía es que Europa es maravillosa y yo sí claro una europeísta convencida sí claro y me dice es que Europa es maravillosa tenéis un estado del bienestar brutal que tenéis las escuelas públicas tenéis las universidades públicas que formáis a los mejores y luego oye cuando vosotros habéis dedicado todo este gran esfuerzo económico y de impuestos de todos los ciudadanos formando a los mejores oye nos regaláis gratis ese talento que luego ese talento sirve pues para nuestra industria y nuestra economía y para seguir creciendo y así es pero gracias a Dios que y sobre todo los más jóvenes gracias a programas como Erasmus yo soy una de ellas que mi sentimiento a favor de Europa y de la Unión Europea fue sobre todo crecida en una familia muy europeísta pero a la vez porque mis padres siempre decían un domingo al mes conocer tu tierra Cataluña Semana Santa conocer tu país España y veranos si podíamos nos escapábamos a diferentes países de Europa para conocer donde formábamos parte que es también la Unión Europea pero sobre todo Erasmus que ha ayudado tantísimo a esa pertenencia sobre todo lo que ha ayudado es un programa de cohesión en la Unión Europea de pertenencia de sentimiento de esa Unión Europea donde ahora avanzamos más este año es año de la juventud europeo y donde ya hemos propuesto desde el Parlamento y desde la Comisión el programa ALMA se pone en marcha un programa que se llamará ALMA que es un programa de una vez todos nuestros universitarios han finalizado sus estudios o de formación profesional o universitaria se podrán conectar al programa ALMA y quiere decir hacer sus primeras dos años de prácticas en el ejercicio de su profesión en cualquier país de Europa por tanto vamos a procurar retener este gran talento europeo que ha sido gracias al esfuerzo de todos retener ese talento europeo en Europa yo me quedaría con un titular más que nunca más Europa y que Europa es la solución a todos los desafíos que tenemos por delante y que Europa es una historia de éxito y que ha sido gracias a nuestros padres y a nuestros abuelos y que ahora nuestras generaciones las generaciones que estamos activas tenemos que demostrar de nuevo como agradecimiento a nuestros padres y a nuestros abuelos por lo que han hecho por nosotros pero también nosotros dejarles un mejor espacio aún de libertad de Estado de Derecho de progreso económico y social que no hay en ninguna otra parte del mundo y que Europa también no solo lo haga por nosotros por los 27 Estados miembros sino que lo haga también por el mundo y por tanto por ello esa mayor integración hacia la economía política fiscal integración también en seguridad en defensa en salud en temas que hasta ahora eran competencias exclusivas de los Estados y por tanto sin perder esas competencias tenemos que ir a esa mayor integración porque así dejaremos el mejor futuro para nuestras futuras generaciones pero también no solo ayudaremos a Europa sino que ayudaremos al resto del mundo Es una magnífica síntesis integración unidad bancaria consumo sostenible Europa es la solución es un titular perfecto y solo puedo dar las gracias a los ponentes hoy y a todos los asistentes a este evento y bueno os voy a ir hasta aquí muchas gracias por todo gracias